¿Cómo negar que tengo más herida el alma? Si una mujer casi me ocasiona la muerte Más sin embargo no reniego de mi suerte Son experiencias que la vida nos depara Si prego nada en mi canción que las jugué Todas son malas que no ayuda a que sea buena Sería olvidarme de mi viejita dorada De la de usted y todo el que mi bala tenga Yo soy un hombre enamorado de la vida Y a las mujeres como sean hay que quererla Y aunque me hieran pido a Dios que la bendiga Si complacido hasta me moriría por ella Por las mujeres benditas mujeres Hoy estoy triste pero canto alegre Por las mujeres benditas mujeres Hoy estoy triste pero canto alegre Ingenieros Mario Rodríguez Y Edilberto Conroy Záñez Compadritos Alan Lacutero Y Luciano D'Almón Y Luciano D'Almón Oye Pelle y Claro Cotes Todo por las benditas mujeres En este duro trajenar de mi existencia Y he soportado las inclemencias Y he soportado las inclemencias del tiempo Porque los golpes me han dado tanta experiencia Y hoy sé que triste se puede cantar contento Por eso nunca he renegado de mi suerte Esperanzado busco hallar en el camino Una mujer que me di amor sinceramente Que se convierte en la verdad de mi destino Por eso a diario miro al cielo humildemente Elevo a Dios una oración agradecido Por concederme el privilegio de estar vivo Que importa si me encuentro un paso de la muerte Por las mujeres, benditas mujeres Hoy estoy triste, pero canto alegre Por las mujeres, benditas mujeres Hoy estoy triste, cantando alegre Capitán Luis Hernández, Daniel Dacón Y el caporo banquero